las principales obras insignias como es el aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya. Pero en el caso de la refinería Dos Bocas, pues al parecer el tiempo se ha venido encima. Hace unos días, Rocío Nález dejó ya la Secretaría de Energía para buscar la candidatura a la gubernatura de Veracruz. Para algunos simpatizantes morenistas, factores como la tardanza en la operatividad en la refinería, así como el hecho de que no es originaria de Veracruz y no es de Zacatecas, podrían impactar en la preferencia electoral ahora en el 2024. ¿Usted coincide con estos puntos de vista o cuál es su percepción? Y también saber, de paso, quién va a ser la que va a quedar o el que va a quedar en lugar de Rocío Nález y también los funcionarios que van a buscar un cargo para el 2024. Comentó que nos iba a compartir esa lista. Conste que tú me estás preguntando, ¿eh? Voy a responder por eso. Rocío Nález de primera tiene MB de calificación. Ya ven que en la UNAM antes era, antes se calificaba NA, no acreditada, la MATEJ. S, suficiente. B, buena. Y MB, muy buena. Y luego había la E, ¿no? Que es excelente. Pues hasta allá está, para mí, el desempeño de Rocío Nález. La refinería ya está produciendo, faltan procesos de refinación, pero ya está produciendo. Se hizo en tiempo récord. No hay en el mundo ninguna obra que se haya hecho en cinco años de esas dimensiones, con el costo que significó la construcción de esa refinería. No tengo más que agradecerle a Rocío por su trabajo. Acerca de que no es de Veracruz. Veracruz fue electa diputada federal por Veracruz. Ya fue diputada federal por Veracruz. Fue electa senadora de mayoría. Obtuvo, a ver, ¿cuántos votos obtuvo Rocío Nález? Que conste que tú preguntaste, para que no me vayan a mí a cepillar en el INE. ¿Con cuántos votos ganó el Senado de ventaja por Veracruz? Y fíjense que yo soy veracruzano, soy tabasqueño, bueno, soy choco jarocho. Porque, de acuerdo a la Constitución de Veracruz, en el artículo 11, se establece que los hijos de veracruzanos son veracruzanos. Y mi papá era de Veracruz, de Anopaltepec, de la Cuenca del Papaloapan, con mucho orgullo. Y mi madre, tabasqueña, de frontera, Tabasco. ¿Cuántos votos? 600 mil votos de diferencia. A ver. 48.33%. Es ella, ¿no? Sí. 1.820 mil. Obtuvo 1.820 mil votos. En el 2018. ¿Y el 48%? ¿Y el segundo lugar? En la herramienta. Ah. No hay que decirle que tiene. En el segundo lugar. ¿1 millón? 2.61 mil. 2.61 mil. Es el mismo que está ahora también, ¿verdad? Es el que está ahora. Que trajo a los de Vox. A los de Vox y a los de Vox. Los fachos. ¿Para qué me preguntas, eh? Miren. ¿Como cuántos votos de más? Como 500 mil. 500 mil. Más o menos. Entonces, pero también quiero aclarar algo. No solo es Rocío. Hay dirigentes, hombres y mujeres en Veracruz del movimiento nuestro, iguales que Rocío. Con convicciones, con principios, honestos. ¿Quién va a decidir? El pueblo. Bueno. A mí nunca me ha gustado, siempre he estado en contra, de que quieran descalicar a alguien, ganarles, como se dice, en la mesa. Porque yo lo padecí dos veces. Primero, cuando fui candidato a jefe de gobierno, me impugnó el priano de que yo no era de aquí, que no tenía la residencia. Al final, se demostró que sí tenía la residencia. Me acuerdo, después de mucho tiempo de campaña en contra, un periódico despertino, de esos que antes se leían mucho. Por las cabezas, por la forma como daban a conocer las noticias. Me acuerdo que el encabezado fue, es chilango. Cuando resolvieron que sí podía yo participar, pero me querían cepillar. Y luego me desaforaron, porque no querían que apareciera mi nombre en la boleta de la elección presidencial del 2006. Supuestamente, porque había violado un amparo y me querían impedir participar por ese antecedente penal. Toda una maniobra de estos corruptos. Porque son muy ladrones y muy hipócritas. Los del bloque conservador. Entonces, pues eso es lo que te puedo comentar. ¿Y quién queda en su lugar? Hoy, al mediodía, ya vamos a decidir quién va a sustituir a Rocío. ¿Y así como los demás funcionarios que van a buscar cargo de elección popular? Pero es que hasta ahora ya no hay, en el caso de secretarios, secretarias, ya, solo que haya una sorpresa, pero no, ya nadie va a salir. Nos quedamos hasta el final. Bueno, ya no hay renuncias, pues, ya no van a ir a participar. Ya los que salieron, bueno, aquí está el que entró por Ricardo Sheffi, por el procurador. Es el nuevo procurador, que nos da mucho gusto, que lo está haciendo muy bien. Gracias, presidente.